Vaya, veo que sigue siendo muy impaciente Y ahora, ¿qué hago con estos bocadillos que preparé? Ay no, se los comió todos Iré a preparar más bocadillos Está bien, no tengo hambre, mami Ahora, iré a estudiar solita Sí, como tú digas Ya llegué No Ah, por favor Perdón, doctor, ¿conocen un buen veterinario? ¿Eh? 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 De bailecito, ¿eh? Gracias ¿Por qué movimiento ya hacemos? Edit ¿Este es el mundo de las waifus? Por Dios, ¿es igual? Sí, estás en el mundo de las waifus ¿Hay... ¿Hay waifus aquí? Sí ¿Y quién eres tú? Soy tu guía, waifu bot ¿Eres una waifu? Tiene que ser una broma No No ¡Gracias!